... Vamos a pelear, estoy convencido de que nos vamos a dejar todo, 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 por intentar conseguir los objetivos que el club se puso a principio de temporada. Nosotros vamos ahora a los primeros partidos y hay que ir paso a paso y partido a partido. Y vamos a ir el partido que tenemos con la Real Sociedad y tenemos que tener la Real Sociedad. Vendrá la Real Sociedad, vendrá el Madrid. Vendrá el Madrid y vendrá el siguiente. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes nada más que en lo más inmediato. Real Sociedad, vendrá el Madrid y vendrá el Madrid. Veo a la Real muy bien, con mucha confianza. En una situación que estaban complicada y han ido de menos a más. y un partido pues va a ser un partido muy competido, muy abierto y es importante que tengamos aciertos y que seamos contundentes sobre todo defensivamente, tenemos que ser, intentar ser un equipo solidario dentro de las características que tenemos de jugadores pero tenemos que transmitir que somos un equipo en todo, dentro y fuera porque el fútbol se juega en 90 minutos, que se juega en el juego pero luego hay muchas fases de partido que no está el balón en juego y hay que estar con esa misma concentración o más y quiero que juguemos todos, los que están en el banquillo, los que no juegan todos tenemos, tenemos que transmitirle a nuestra gente que jugamos todos el partido porque eso es señal de poder enganchar a nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Gracias! 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 Ese balón dentro, cuidado Canales, se encontraba dentro del área y arzaba al Soria. Mira Banega que puede entrar dentro del área, Banega la va a poner con la zurda. ¡Sandro! Y comienza la segunda mitad. En el debut de Joaquín Caparrojo en el banquillo sevillista esta temporada, el balón que busca a Sandro. ¡Cae! ¡Penalte! 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 Puede poner por delante al Sevilla, va Banega. ¡Gracias! ¡Gol! ¡11 metros para el Sevilla! ¡Primer minuto de la segunda! ¡No desaprovecha el argentino! ¡Sevilla 1! ¡Real 0! Cuidado que va a llegar al piquito del área y la pone de la bella. Entra va William José. No puede rematar el Brasil y la segunda juega y Arramendi arriba. Ahí va a presionar a Oyazabal. La Jun termina robando la Roque Mesa. El balón es para Sarabia. Sarabia con Sandro. Sandro que se intenta marchar. Sandro que se va, le pega. Le falta un metrito. Salió Moyá para adelantarse. Sandro que roba. Sarabia con el balón. ¡Sarabia! ¡Sarabia! ¡Arriba! El Sevilla el completo dentro del área. El balón cerrado de Canales. ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Los tres puntos para el Sevilla! ¡Se abrazan Caparrosa y Manol! ¡Debut con victoria! ¡Del técnico Utrerano! ¡Tres puntos para el Sevilla! Contento, contento por los tres puntos y contento porque, amigo, aquí hay que mamar. Este estadio es la hostia. Nos tenemos que exigir todos, ¿no? Y hay que ver cómo estaba el vestuario, tanto en el descanso como tal. Los que no habían ido convocados, ayudando a los compañeros, animando a los futbolistas. Todo el mundo, bueno, hablando, comunicación. Porque un equipo que, bueno, ha jugado a balón parado también te hacen daño. Hemos tenido un pequeño descuido en la primera nada más, pero luego hemos sabido sufrir, hemos sabido defender bien. Y, bueno, pues, nada. Contento, pero, amigo, el fútbol es ¡tac! Ya no vale. Esto ya no vale. Mañana es otra historia. Mañana ya hay que pensar en el siguiente partido. Música Tenemos que poner los jugadores que estén, los jugadores que salgan, que van a ser unos jugadores que efectivamente no jugaron el viernes pasado. Pero no hay más tutía. Si es que lo que tenemos, jugadores también elegidos. He hecho una plantilla, diseñado una plantilla para jugar Champions, que ha jugado Champions. Y, por lo tanto, tenemos que confiar en nuestros futbolistas. Esté quien esté. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en el terreno del juego. Esperemos que mañana nos salga como deseamos. Hemos trabajado muy poquito. Lo único es recuperar, recuperar los futbolistas, porque es lo más importante ahora. El nivel de exigencia es grande y, por lo tanto, bueno, tenemos que recuperar. Un partido dura 90 minutos y ahí está la estrategia del entrenador, que tiene que utilizar a los 90 minutos a los futbolistas convocados. Pero, insisto, porque tiene que ser muy exigente. Tenemos que hacernos un partido muy exigente y tenemos que intentar ver el Real Madrid que también sea el partido exigente. Ese es el guión que a nosotros nos gustaría. Otra cosa es, insisto, que los que tienen el balón son los que mandan y futbolistas del Madrid son jugadores elegidos. Juegue quien juegue. Son elegidos, juegue quien juegue. Y, por lo tanto, bueno, pero dependemos de la actitud, del componente fortuna, que es un componente en el juego del fútbol importante. Y, bueno, con esa idea vamos, ¿no? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De Miguel Lallu, coronando la jugada a través del toque de Sevilla. Mercado, la pelota, es para Miguel Lallu. Lallu otra, entra dentro del área. Mercado, por atrás. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Gol del Sevilla para sentenciar el partido, se acabó el partido, el Sevilla que recupera la séptima plaza, el Sevilla que gana dos partidos consecutivos, llegó Caparrón para ganar 6 de 6 y ahora sí, ahora sí a por el derbi, Sevilla 3, Real Madrid 2. ¡Gol del Sevilla! Es una afición que ha jugado con muchos títulos y por lo tanto cuando ves que la gente quiere, cuando tú le transmites a la gente, la afición se engancha y se ha enganchado y eso lo decía los futbolistas, chavales, nosotros estamos en deuda con ellos, por lo tanto vamos a predisponernos. Yo creo que hoy ha sido también una buena comunión, han conectado bien y es la línea que tenemos que seguir, vamos a ver si el sábado seguimos así. Estábamos escuchando y por lo tanto bueno pues estaba ahí, hemos hablado con el presidente, hemos hablado con el personal y adelante hemos abierto y la verdad que ha sido bonito. Estaban ahí los chavales, la gente esperando, deseoso y bueno creo que muchas veces no se tienen las cosas pensadas y hay que actuar en función de lo que uno cree que puede beneficiar. Es un partido, nosotros tenemos que ir paso a paso y tenemos un partido, estos dos partidos para nosotros, para nuestros objetivos, este partido es muy importante. Ya he comentado al principio de la rueda de prensa que los partidos del Derby son especiales, pero son especiales lo mismo para mí como para el aficionado del Sevilla, el chiquillo, el otro, pero igual para el equipo contrario. El abuelo, el niño, la madre, el padre del otro equipo pues estará igual, están deseosos de ganar al Sevilla y nosotros estamos deseosos de ganar al Betis, pero eso es lo que hace grande a nuestra ciudad y que se viva el fútbol como se vive. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. El abuelo, el abuelo. El abuelo. Ahí lo va a intentar nuevamente Nolito. Nolito dentro del área lo pone para avisar. No hay fuera de juego. ¡Madre mía, se ha resbalado a última hora! ¡Gol, gol! ¡Gol de Ben Yedder! ¡Gol! ¡Vizan Ben Yedder! ¡Más listo que nadie! ¡La gente aquí en la grada se lleva las manos a la cabeza! ¡Cómo terminó entrando esa pelota! ¿Qué ocurrió ahí? Pues Ben Yedder, atento a todo. Que no dejó apuntar a Sinilo, la mete dentro. De la manera quizá más rara. Empata el Sevilla al derbi. Este es otro partido. Minuto 13 de la segunda. Con el resbalón incluido. Terminó el gol de Ben Yedder. Betis 1, Sevilla 1. Si no era la va a poner Vanega. ¡Y ahí está el balón! ¡Se pasa! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Martillazo de Kiaer dentro del área La puso Berbanega Se paseó la pelota por el área Y ahí Kiaer que volvía hoy Quizá predestinado para hacer el gol Que le daba la vuelta al partido Marca Simón Kiaer Martillazo de Kiaer en la palmera Metis 1 Sevilla 2 Bueno pues para mí es muy especial Yo ya esperaba no volver a jugar Disputar un derbi Sin embargo pues mi club Mi club me dio la oportunidad De estos cuatro últimos partidos Y el calendario en el destino Te hace que había que jugar el derbi Por lo tanto el disfrutar Para mí es el partido más importante que hay Un derbi Los que somos de Sevilla Los que somos en este caso sevillistas Me imagino que para los que son del otro equipo Pues será igual Es especial Y por lo tanto he disfrutado Me quedan pocos partidos Y por lo tanto bueno pues Contento porque He entrenado a un grupo de futbolistas espectacular Con muchísimo talento Con una predisposición grande Me lo han hecho fácil Y por lo tanto bueno contento Por haber bueno puesto un poquito Un granito de arena Para que el Sevilla Después de una situación En una dinámica negativa Pues consiga estar en Europa Con una pestaña más Y hasta la próxima Y hasta la próxima Es verdad que mañana va a ser un día muy especial. Para mí ha sido un corto, pero muy intenso y muy bonito. Porque es cierto que no había vivido el himno nuestro en el banquillo. Son situaciones que lo había vivido y lo había cantado desde mi localidad como socio. Y por lo tanto, bueno, pues haberlo vivido y luego haber compartido con una plantilla espectacular. De un futbolista de un nivel extraordinario, no solamente futbolístico, sino humanamente. Que han sido los que con mucho diálogo y su predisposición lo que han conseguido. Que tengamos esta mini rachita que nos ha hecho meternos donde creo que como mínimo se merece el Sevilla. Nos ha faltado un telediario. Un telediario para meternos quinto y tres o cuatro telediarios para meternos en Champions. Pero bueno, eso está ahí y lo que sí es darle las gracias a nuestra gente, a nuestra afición y sobre todo también a nuestro futbolista. Pero nuestra afición es una afición muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, es un privilegio pertenecer y ser sevillista. Gracias a mi padre que me hizo sevillista. Muchas gracias. 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 Gracias.